Félix Pérez, su primera experiencia en República Dominicana, jugando para el conjunto de los tigres del I-6. ¿De dónde nació? Tanto corazón que vieron todos los fanáticos cuando jugabas. Bueno, eso es parte de una familia pelotero, tú sabes que son mi familia, gracias a Dios, en Cuba son peloteros. Y nada, agradecido por la oportunidad que me dio los tigres del I-6. Mira, hoy se puede disfrutar y celebrar, porque esto es una locura aquí. Sí, nada, súper contento, campeones. Primero que todo, dale mi salud y mi respeto a las fanaticadas, a los escogidos y a los escogidos, que se entregaron 100% en el terreno. Las cosas salieron para nosotros, pero bueno, fue un digno rival y nada, para el año que viene a meter mano. ¿Ya conocías de la historia y de la gloria del conjunto de los tigres del I-6? Oye, yo conocía porque viví un par de años, un par de años aquí en Dominicana, un par de años en Dominicana y viví toda esta emoción, nunca pude jugar porque estaba para firmar. Pero bueno, hago esto de aquí y no me lo creo todavía. Soy campeón y esto es la mejor sensación de mi carrera. ¿Te gustaría accionar nuevamente con los tigres del I-6? Sí, como que no, el año que viene vamos a ver si nos ofrecen trabajo y si no, seguimos luchando, que la carrera es larga y hay que pelear. Dale un mensajito a todos los fanáticos que están contentísimos con este triunfo. Oye, a todos los fanáticos del I-6, a pelear, que seguimos luchando, mañana los perros en las calles, que esto es guerra y esto es todavía, esto no se ha acabado. Hay que seguir luchando y que Dios los bendiga a todos. Gracias, felicidades, seguimos con más.